¡Gracias! La vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para hoy. Ayudaremos a Magni y nos libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del cuervo necesita tu oro firme. Como deseéis, mi señor. Seguiré vuestras órdenes al pie de la letra. Si no te conociera, diría que estás haciendo mofa de mí. De ninguna manera, Eivor Matalobos, Drenger de férreo puño. Jamás haría mofa de vuestra implacable autoridad. ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! Los bandidos acamparon ahí. Muy bien, quédate cerca y haz lo que yo. ¿Meditar y mirar al horizonte con intensidad? Por supuesto. ¡Gracias! No escaparás de mí así. ¿Podrías hacer eso con discreción? ¡Gracias de su hoja de luchar! ¡Así que vamos allá! ¡Mierda, mierda! ¡Más rápido! Y con esto, ya está. Ahora llevaremos el caballo a Magni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No crees que ya hemos tenido suficiente acción por hoy? Deberíamos regresar al asentamiento. También podríamos beber y celebrar nuestra victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Magni, puedes olvidarte de los bandidos. ¿De verdad? ¡Buen trabajo! Oye, ¿encontrasteis mi caballo? Lo tienes ahí fuera, esperándote. Menos mal que está bien. Gracias a ti, Eivor. Y a tu amiga Randi, esté donde esté. ¿Tiene que estar aquí? ¡Eivor! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Ah, bueno! ¡Alguien tiene sed! Te has propuesto emborracharte. Me he propuesto emborracharte a ti. Venga, temes que te tome la delantera. La verdad es que... un poco. ¿A qué estás jugando? A un juego de beber. Tú y yo. Eivor mata lobos contra la dama de la mesa. Randi, busca algo mejor que dama de la mesa. ¿Reina del hidromiel? Necesito la cabeza despejada. Pues qué pena, porque no nos iremos sin que aceptes el reto. ¿Quién eres tú? Venga, ¿qué me dices? De acuerdo. Vamos a beber. Fenomenal. No, 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 no. ¿Qué tal? Tres hielas de lo lindo, Aymor, pero Randi te ha ganado. Cuentas con mi apoyo, Randi. ¡Shao! 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 ¡Oh! Otra más y me ahogaré. Soy la reina del hidromiel. Acabo por igual con lobos y con barriles. Te dije que bebería más que tú. No. Estás satisfecha. La cabeza me da vueltas. Más que satisfecha. Vámonos. Nos vendrá bien un poco de aire mientras cabalgamos hacia casa. Solo haremos una parada más. Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa. Paramos a contemplar la vista y ya te dejo en paz. Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento. No tiene pérdida. De acuerdo. Una última parada. Puede que no se note, Aymor, pero estoy muy emocionada. ¡Oh! Se nota. ¿Ya os vais? Espero volver a veros. Sobre todo a ti, Ranvi. Vuelve cuando quieras. Quizá lo haga, Magni. Gracias por todo. ¡No! ¡Gracias a ti! Buena andanza. ¡Gracias a ti!